OUAAA Música 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 Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a un Tornet, vamos a continuar En este show va A ver si esta el live A Que es esto a es que uno es para Ok, uno es para medir hasta donde estan Y el otro es para La luz Uy no seas mamá, estoy lleno de cosas Ay A ver si cabe wey No creo que quepan Ay si cabe, que buena onda Ok Acá hay otra granada y yo no tengo espacio Las granadas de plano si me las quiero llevar todas Miren esta madre ya la voy a tirar No se ni para que es wey La ricada No posible Vamos a ver aqui No hay nada No hay nada No hay nada Creo que no hay ni maiz La energía no puedo subir, no Osea, brinco pero no llego hasta allá wey Sombrero militar No manches, no salio nada wey Creo que la siguiente noche ya Vamos a trabajar Y no tengo espacio Que tirare banda? Que tirare? Que tirare Ehh Esperenme Pues ya También ya se me va acabar todo el desmadre Pues sincero Ehh 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 No pos ni idea No pos ni idea No pos ni idea Pero aqui que hay Cuchilla, granada Explosivo No No pos ni idea Jeje Ah, aqui no hay nada Si, yo creo que a la siguiente noche Nos toca Pulmon wey Hijo de con razón wey Esta gastando un chingo de balas wey Se me olvidó cambiarme el modo de disparo No creo que Es que aquí casi nunca hay nada Pero rara vez si hay uno que otro rifle O una cosa extraña O una que otra vez Nada más Bueno pues Yo creo que vámonos Aquí ya no hay nada Ya matamos al gandulón No es tanto pedo ya ¿No? Esa metro está chida Pero están con el cipedo Ocupa un montón de espacio No está tan grande Como para que ocupe tanto espacio No está tan grande A ver Recuento de daños ¿Qué traemos? Puspería y media No mames Tengo granadas como pendejo 6, 7 8 Prego 8 No es tan necesario Las granadas Ya vieron ahorita Con la pistola wey Otro headshot Mateche wey Eh Sabe que Tengo de regresar a la ciudad Con cargo Va a ser que Ya han de haber Respawneado Los culetes Como se están moviendo Ya vieron Están Mira ya no creo Yo creo que vamos a ir a Escolpion 7 O sea Para ir a Escolpion No sé si pueda tomar Este puente Bueno vamos a tomar Este puente Y aparte no está pasando Ahí es neta ¿Qué? ¿Cómo me ve? ¿Cómo es posible? Vente Que pinche mono Feo Uy estas son balas Estas si me sirven Bueno a ver Espérame Vamos a tirar este pedo Agarramos esta Y Y a rellenar Y ahora si Se le quedó 5 Wey Ala vamos O sea que vamos Por gasolina Vamos A dejar las barricadas Y vamos a hacer Cuanta madre nos falte Porque si no Nos vamos a tirar gasolina A medio camino Nos vamos a dar sin gas Y se va a estar Cañón Cañal Las malas Carnal Pues no podemos Craptear todo Porque no tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tenemos No tengo Por qué Están bien cagados Los monos Están bien cagadas Les quedó bien Chido Wey La neta La neta La neta La neta La neta No se va a hacer Mamón Wey Aquí está El grizzly Wey El arma Wey No se le acuerdan De la grizzly Es la Sin que super Sniper esa De La neta Rompe Trasero Pero No hay 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 Si encuentro La grizzly Ya me quedo Con esa Y tiro La sniper Que traigo Porque la neta La grizzly La grizzly Es un chino de ruido Pero no Que nos doy No hay Ojos Ojos Como se llamaron la La grizzly No hay No hay Vamos a cerrarle Yo me estaba poniéndose Estaba poniéndose Es fiolo, ¿no? Sí Esto es súper seguro El de fumadores ¿Qué otra cosa iba a hacer? Ya tengo la gasolina La gasolina La gasolina Pero no se va a hacer 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 Ah, es este, cierra Me voy a amanecer, no sé cuánto queda Bueno, yo tengo Los dos, tres cosas, ¿no? Estaba pensando Que podría tirar estas balas A la bomba banda Porque de todas formas Aunque tenga la revolver Así un chingo de ruido Como ven Sirve que puedo cargar más cosas Además con la cola Tengo un montón de balas Yo creo que tienes que hacer Todos los principales Estos Para que puedan empezar Ah Couple Ve Tengo un montón Una vez Ya tenemos que hacer Tuve Podrino Un También Tomas num did Parte Esto 这 Vamos Así Pastel, huevo, leche, y esta madre, miren, ya tenía otra vez en clave, aunque no sabía que tenía, esto es porque te rompes la pierna y ya no se lo ponen, entonces, bueno, no hemos conseguido queso para hacer el sándwich, este es verdad, párrafas de metal que no se para que sirven, entonces hay un montón de cosas bien raras, el sleeping, puertas, ventanas, caleras, barricadas, no pues no se, yo creo que vamos a tirar ya a esta lado, y me he dado cuenta que las revuelves no hacen tanto, no tienen mucho calcio, eh, ah, la vida es esa pincha, mira, güey, a ver, vamos a probar algo, este, oye, está loco, no, Uy, mira, que tengo chico de esto, aquí está vincido, güey, yo creo que ya no quitamos los chistes, esto ya lo vamos a hacer, ya no hay tanto a pedo, este, donde se queda el taxi, la patrulla, güey, vamos a pasar acá de una vez, y aquí estamos, este pinche mazote, no manches, no se venció, bueno, al principio, ¿no? metal, metal, ah, esta es la jalata, aquí no hay nada, a ver, vamos allá, a the polish, carnal, me gusta conseguir más balas, y aquí, lo que traigo, o sea, está medio rellenado, los cartuchos, pero, se me acaban de volada, al fin y al cabo, se me acaban, creo que está para acá la patrulla, y vean, ahí estamos, a ver, si me voy por este camino, no es, güey, ay, no seas mamón, era para allá, aquel año, un gran, bueno, antes que nada, no me había pasado, de verdad, se me olvida, que, no, ah, tu también te debes, ¿es que? ah, 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 Bueno, pues vamos a ir. Ah, estoy bien quieto. Uy, barricaditas, viento. Cuchillo. No hay nada. En la canción no hay nada. Oh, balas. No, no se, mamón. Es que todas esas explosiones están bien locochones. Un rifle como el que traigo. A ver, pero me quería ver algo. Sería una mamá que le podías poder... Mira esa pistola, wey. Ok, a ver. Y luego con este... No, ya es mucho, wey. No, no se me puede poner. Oiga, vamos. No, ya es mucho, wey. No, no se me puede poner. Oiga, vamos. Sí, la verdad toda la noche. ¿No? ¿Por qué? No, no tengo nada en cualquier lugar. No, ya. No, ya. Ok, está una ciudad. ¡Suscríbete! 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 Creo que lo dejé un poco lejos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo pensé que estaba el triple ¡Chido! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oigan! ¿Será posible que le pueda sacar la gasolina a este pedo? No, no se puede, wey Estaría chido, ¿no? Robarle la gasolina a los vehículos De dos pinches metros igual Hoy wey si me vacié bien lloro No, pues ya valió ¡Gorro! Pongo que en la cuenta premium puedes hacer muchas más cosas, ¿no? ¡Gro! 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 Este se ve bien cagado Este se ve bien chido Hasta parece que aquí son acá esos tubillos, ¿no? De laboratorio Tampoco me he encontrado la super arma de la Railgun y aquí están sus balas, ¿no? ¡Qué chinga! Para de poner, ¿no? ¡Oh! ¡Balas! Buenas noches, mamón Esta sí me la traigo, eh Tengo que llevar a ¡WiWi! ¡A! ¡WiWi! O sea, ves Viper, químicos ¿Qué son los dijeros en el Grandulón, no? ¡Qué chico! ¡No hay nada, güey! ¡Hombre! ¡Está cabrón! ¡No hay nada, güey! O sea, ni siquiera como para que me hubieran dado barricadas ¿Qué hago, güey? Podría ser... Podría ir a donde está el Alien La nave Alien a ver si encuentro algo El problema es que de aquí tengo que darle una vueltisota, güey No seas mamón Tacoma no creo que haya nada, güey ¡Ah! ¡Qué lagoma, banda! ¡Ah! ¡Pues vamos a regresarnos, güey! Este... No estoy aquí Mmm... Tengo... ¡Oh! Tengo dos casas de bolas No sé bien ¿Saben qué? A ver dónde está el mapa Mmm... ¡Ah! Ya hay una idea de esta vallana de esta vallana de esta vallana Este... Vamos a ver este es muy importante que es donde está pero para esta una regresa de esta vallana No sé, si se acabó No sé, si, si, si... ¡Ah! 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 A ver, ahora sí, güey, vamos a pescar, vamos a pescar, uh, no tengo, ah, que la canción, la canción, no mames, no estoy haciendo bolas, güey, que estoy, que no me va a caber, güey, ah, que hago, pues mi pedo, cago, no mames, me caes a huevo ahí, que pedo, bro, hasta acá, ay, mames, ¿cómo le hago? No seas mamón, güey, saquen la roma, no, ya está haciendo bolas, qué mierda, Órale, qué loco, y luego, ¿cómo veo si pesco, no? Aquí me va a pescar, es lo que no es que Oigan, está bien chida la animación, güey, se ve bien chida Órale, qué loco, la puedo fomentar a esta casa de la burger, güey Bueno, que miren que la cuerda así se ve separada del palicio Pero, pues bueno, ¿eh? ¿Y cómo hace cuando pesco, güey? Es lo que no sé Ahí No sé ni idea Yo creo que el chiste sería primero chocar Estas pendejadas también son, este, balas Y no sé ni cómo se utilizan ¿Cómo chingados es si pesco algo o no, güey? Mira, el sonido suena bien chido, güey, la animación también no es tan mala, güey ¿Es que algo? No veo nada No veo nada No, pues no tengo ni idea, ¿verdad? Yo dije, va a ser como en Minecraft, acá, que ves como que vas usando el pecesito acá Haciendo el chapoteadero, ¿ok? A ver, ahorita Pescando en un torneo, no, seas mamón Ay, güey Pero, ¿qué? ¿Qué es lo que te da, güey? Es que lo tenía la jardina Ah, a ver, espérame Es que supone que fishing ya lo tengo a full, ¿no? Es que tengo todo lleno, güey A ver Está bien locochón, güey Está bien locochón, güey La animación se ve bien chida, güey El agua, como se ve, no manches Es bien locochón, ¿eh? Es bien, bien locochón A ver, ahorita A ver si 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 Esta algo, este, güey Es que no te dice nada Ni te das ni madres, güey Igual y necesita Miren, realmente no he estado a ponerme en mi madre Espérame Pues se me hace que más bien No puedes hacer Más bien no puedes hacer Ni pito, güey Si no, este No creo que cae nada No creo que cae nada ¡Campión! ¡Campión! Vamos a limpiar el lugar Y a la de contigo, güey ¿Qué es eso? No sé qué es eso Otra pinche granada Otra pinche granada ¿Pueden que? ¿Pueden que? ¿Ahorita estaba pensando? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí, ya no me va a instalar ¿Aquí está? No debo No debo No, pues no Esta pensando Este Poder por una escalera, güey ¿No? No, güey, está bien difícil. ¿Puedo estar? Está muy seguro. Está bien difícil. Yo voy a llegar aquí. Me voy a pasar. ¿Qué tal? No, mames. Está bien, cabrón. Bueno, en fin. ¿Qué se le va a hacer? Orale, güey. En la mira, güey. Cabrón. Que la canción. Aquí siguen mis balas. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, güey. Es que si no reinicia, se observa en la neta. Caja de balas. ¿Está bien? ¿Hay nada. Esto es más difíciles de conseguir, güey. Luego ando tres capítulos, güey. Sin comprar, güey. Y así comencé Y bueno, gasté una pincha barricada a lo que dejó No creo que la que me voy a pescar, anda, la voy a tirar No me dio nada No me dio nada ¿Ven? Este, no me dio la barricada, tenía otra Ay, güey, que pensé que me hubiera hecho ahí Te bajó toda la vida un abrazo, güey Este, crap Creo que me necesitaba palitos para hacer la torta El pasté, pues, para encontrarle También se quedó detrás de los ceros Bien, listo, dos y... A volar A volar, a volar, a volar Y el grandote donde estará Ok, pues vamos a hacer este show No, estamos en un chingo de palitos No, 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 me dio ya un poco Voy a primero agarrar todos los que se puedan y ya después traspiamos porque si no, si no la voy a aventar muy guayas este, este, este ok, subió bueno, bueno, pues hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy espero que les haya gustado nos vemos en la próxima con más en tornes espero que les haya gustado ahí se ve en baldeurril chau